La pelea más grande la tuvo fuera del ring. Eres mujer y eres blanca. ¿Lo dices como si fuera una enfermedad? En la cuestión del box lo es. Tienes la oportunidad de escribir la historia del box esta noche. Meg Ryan se enfrenta al mundo del boxeo. Contra las cuerdas, viernes 10 de abril, a las 9 de la noche, en Sorpresivos. Conéctate a Canal 6.